Hola a todos. Muchas gracias. Ahora de entrada un par de comentarios iniciales por los que creemos que esta conversación era muy importante celebrarla en el IGF este año. Todo esto arranca de la idea de que el marco de derechos humanos no es una obligación únicamente, sino que es una herramienta increíblemente útil que tiene que introducirse en las conversaciones, en el foro de gobernanza de Internet y en todos los ámbitos donde la tecnología y la inteligencia artificial se debaten. Entendemos que este marco de derechos humanos es un documento o conjunto de documentos que ha sido acordado en diferentes contextos, continentes y ofrece toda una gama de recursos y de materiales que pueden ayudar a orientar algunos de los temas más difíciles de tratar que hemos escuchado en las diferentes sesiones en las que hemos participado aquí en Kioto. Estamos buscando formas de garantizar que esto esté disponible para cimentar algunas de estas conversaciones. Por supuesto, se abordan cuestiones éticas. Muchas veces nos remontamos a aspectos de ética y valores, pero creemos que el marco de derechos humanos es una reflexión de nuestra ética y nuestros valores y nos otorga una posición donde podemos trabajar con todas las diferentes partes interesadas y contextos de forma diferente. Quiero destacar de entrada hasta qué punto es una conversación de orden mundial y lo difícil que es a veces que esto se recoja en la realidad más allá del sentimiento. Seguimos viendo que los debates acerca de alguna de estas cuestiones tienden a ser dominados por ciertas regiones y ciertos sectores y que no tenemos suficientemente presentes las voces de aquellos que van a ser afectados o se van a ver afectados directamente por la tecnología digital. Y la faceta de derechos humanos garantiza que podemos escuchar las voces de aquellos que se ven más afectados por las tecnologías digitales. Finalmente quería mencionar que el panel además está aquí, es para que nos informe de cuáles son sus expectativas acerca del foro de gobernanza de Internet y ver de qué forma podemos progresar en estas conversaciones desde una perspectiva de derechos humanos. Vamos a examinar por ejemplo conceptos como cómo podemos desarrollar una base de pruebas más clara para el trabajo que necesitamos hacer en el sector digital y sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, la necesidad que tenemos de contar con mejor seguimiento, observatorios y datos que nos ayuden a examinar estas cuestiones. Y también en el contexto de esta sesión la importancia de una perspectiva de multipartes interesadas. Y debo insistir en que es una perspectiva que ofrece no únicamente una participación simbólica, sino una participación significativa de todas las comunidades. Y nos remontamos una y otra vez al hecho de que no es suficiente abrir las puertas, sino que es importante que los recursos estén allí para permitir que eso pueda pasar. Un ejemplo de ello es que existe la necesidad de que algunos investigadores que van a tener acceso a algunas de las tecnologías que queremos que se investiguen, tengan la capacidad de informática para poder hacerlo si tienen los recursos que necesitamos que hagan como investigadores en el sistema. Estas son algunas de las preguntas que van a contextualizar el debate que vamos a celebrar. Como digo, es un gran placer tener con nosotros un gran panel. Voy a ir presentándolos uno a uno. Vamos a empezar con unos comentarios iniciales con cada uno de los panelistas y luego pasaremos rápidamente a una sesión de preguntas y respuestas con un poco de tiempo al final para que podamos dar. Y luego al final, unos últimos comentarios sobre parte de cada miembro del panel. Teniendo eso presente, hay dos oradores que van a estar en línea. La primera oradora es Cameron Hoogh-Shang Asha, que es de la Universidad Central de Política Pública de la Fundación Wikimedia. Es un honor contar con su presencia y le vamos a dar a él la palabra ahora. ¿Me oye todo el mundo? Sí. Magnífico. Gracias. Quiero dar las gracias a los convocadores, a los organizadores, al moderador y a los relatores y todos los panelistas en línea, a los presentes y todos los que estén aquí o siguiendo la reunión en línea. Me llamo Cameron Ashraf y estoy jefe del equipo de derechos humanos en la Fundación Wikimedia y que ofrece informa. Apoyamos cientos de miles de voluntarios en todo el mundo a que contribuyen a Wikipedia. Soy profesor asistente de nuevos medios y publicaciones globales en el Departamento de Políticas Públicas en la Universidad Central del Departamento de Políticas Públicas en Austria. En el centro de todo esto está la salvaguarda de la libertad para todos y la dignidad humana en esta época. Y a mí me importa esta forma, esta formulación, porque yo creo que es una creencia importante en la dignidad humana. Es por lo que muchos estamos aquí presentes en la IGF y por eso trabajamos en la tecnología, porque es algo complejo y poco discutido dentro del ámbito de los derechos humanos y tecnología. Parte del desafío para entender la dignidad en línea es que todavía no estamos de acuerdo en lo que es la dignidad humana cuando no está en línea. Cómo se trata a una persona, cómo se les respeta, varía geográficamente. Las fronteras pueden causar una gran diferencia y eso demuestra que el concepto de dignidad están moviéndose. Quizás siempre han estado esta cuestión de la dignidad del individuo y de la situación del individuo en sociedad con respecto a la sociedad. Entiendo que probablemente va a ser una de las cuestiones más destacadas de esta década. Ya estamos planteando estas preguntas cuando estamos sopesando de qué forma puede incidir en nuestra dignidad la IAA. O dónde está la IAA en cuanto a la censura y la vigilancia. Y las empresas que sacan beneficios de rastrearnos en nuestro conocimiento o un conflicto basado en estados emocionales inferidos. ¿Qué pasa con los que no tienen acceso? ¿Cómo se les trata a los ansiados en línea? ¿Qué pasa cuando nuestro discurso se ve alterado por una falta de información? Hay muchos aspectos que podríamos dedicar un día a hablar de ello, pero todo versa sobre la dignidad. Yo creo que la dignidad humana es algo de lo que tenemos una intuición, una noción, pero no es algo que podamos buscar en Wikipedia y simplemente ponerle un punto final. Y Wikipedia no puede resolver este debate sobre la dignidad humana, porque yo creo que Wikipedia, a pesar de ello, se basa en la dignidad. Es la idea de que todo el mundo tiene algo que aportar. Y lo que es importante, que lo que aportan no se puede vender, no debe ser explotado. Y de los individuos que crean este conocimiento tienen la libertad de tener su propio albedrío acerca de gestionar las elecciones que realizan. O sea que no hay ninguna interferencia. La Wikipedia es una enciclopedia, no es una plataforma de medios sociales, no es una página de opinión. Y los voluntarios colaboran, debaten, discuten y hablan sobre sus publicaciones y se cuidan del conocimiento humano, sopesan diferentes perspectivas para tomar decisiones de buena fe sobre el contenido juntos. Y se acogen al sistema a una política de justicia y equilibrio. Les insto a que entren en Wikipedia en cualquier lengua, porque es una experiencia que es sobrecogedora, que la gente ha creado no para tener ganancias, sino porque les importa. Estos voluntarios establecen normas sobre lo que pertenece y no pertenece con el apoyo del compromiso de la Fundación con los derechos humanos. Y creo que en toda la institución creen en la voluntad del individuo de contribuir al conocimiento del mundo de forma gratuita. Espero con anhelo discutir este tema tanto con los panelistas como con los participantes. Muchas gracias, Cameron. Creo que nos has empezado con un tema importantísimo cimentando estas cuestiones de dignidad y suscitando estas cuestiones que todos sabemos que tienen que formar parte del debate con respecto a la vigilancia, la brecha digital, el impacto sobre las comunidades vulnerables. Todo ello son cosas que esperamos que formen parte de los debates aquí en el IEGF y en los órganos que marcan las políticas en todo el planeta. Uno de nuestros desafíos es hasta qué punto estamos llevando esto adelante. Teniendo esto presente, paso a la siguiente oradora, la doctora Eileen Donohau, que es la enviada especial de libertad digital y coordinadora del Departamento de Estado. Es la embajadora de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Muchísimas gracias. Es un gran placer volver a la comunidad IGF. Siento en el ambiente una energía enorme este año. Como muchos de ustedes, yo me veo a mí misma como uno de esos animales extraños de multipartes interesadas. He estado en diferentes sectores. He trabajado en derechos humanos y tecnologías desde hace mucho tiempo. Estuve en Human Rights Watch incluso con Peggy. Recientemente estuve en Stamper durante los últimos ocho años y dirigí a un centro del incubador de política digital global y nos centramos en los aspectos de democracia y derechos humanos. Y como ha dicho Peggy, he vuelto al gobierno de Estados Unidos como enviada especial para la libertad digital. Y la forma en la que yo entiendo mi misión, su cometido principal, es elevar los derechos humanos en todas las políticas ciberpolíticas y digitales, políticas digitales, pero también a nivel internacional en todas las conversaciones que versan sobre la tecnología. Yo me he identificado desde hace muchos años tres prioridades que se solapan muchísimo con la agenda del IGF. Primero, la gobernanza de la inteligencia artificial internacional, donde el objetivo, como ha dicho Pedi, es cuajar el estatus de los derechos humanos como la base del marco de derechos humanos en la IA. Esto encaja perfectamente porque si se piensa en todos los riesgos y preocupaciones de la IA que preocupan a la gente, la privacidad, la protección igualitaria, la no discriminación, las preocupaciones de vigilancia, libertad de asociación, libertad de movimiento, libertad de expresión, implicaciones en el ámbito de la información, todas estas son cuestiones que atañen a los derechos humanos. Y también hay otro lado de la ecuación que es la inclusión en los beneficios de la IA. Y luego hay otra parte sobre la que tengo una percepción filosófica. Yo creo que la IA está suscitando estas preguntas existenciales acerca de la centralidad de la persona humana en el futuro de la sociedad, en el futuro de la gobernanza como punto focal. Y por todos esos motivos, yo creo que el marco de derechos en este ámbito a nivel internacional responde a los desafíos y, a diferencia de otros marcos normativos que yo conozco, tiene el estatus de derecho internacional. Es un lenguaje compartido en todo el planeta. Y por todos esos motivos, creo que encaja perfectamente para una gobernanza internacional. Y aquí, junto con todos los presentes, quisiera introducir en cambio, recordarán que en 2012 hubo la primera resolución de Naciones Unidas sobre la libertad de Internet, sentando la idea de que los derechos humanos eran igualmente aplicables en línea y fuera de línea. Eso había unos tiempos en los que entendíamos que todo esto eran reinos diferentes. Y ahora todo se mide con el mismo aremo. Y lo mismo debe hacerse con la gobernanza internacional de la inteligencia artificial, porque vemos una proliferación de marcos de riesgos, de medición de riesgos. A veces se utilizan el mismo lenguaje, a veces diferente lenguaje. Y yo entiendo que muchas de las personas implicadas en el diseño de estos marcos, con muy buenas intenciones, con gran conocimiento, entendiendo la tecnología, pero que no tienen un confinamiento suficientemente profundo de los derechos humanos a nivel internacional. Y tiene que ser la comunidad de derechos humanos que tienen que luchar para crear unos cimientos sobre los que se puedan respetar esos derechos. El segundo elemento muy importante es la inclusión a nivel multidimensional. Esto empieza con una conectividad para todo el mundo. Estoy seguro que esta comunidad lo conoce muy bien. Hay 2.600 millones de personas en el planeta que siguen estando desconectados. Y ellos son una prioridad. Pero una inclusión significativa tiene muchas dimensiones. Tenemos que tener la inclusión y los datos que también habla de la protección igual, la inclusión y creación de contacto con los medios, inclusión en la comunidad de codificación, la comunidad de la gobernanza, y lo que es más, incluso en decisiones sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y por todo ese conjunto de motivos, siento que este concepto multidimensional de la inclusión digital, no podemos olvidar que no solamente es conectividad básica, sino que es todas las cosas que acabo de mencionar. Y lo último que diré es que de esos 2.600 millones no conectados, la inmensa mayoría son mujeres y niñas. Y eso es un hecho que se soslaya muy frecuentemente. A mí ya me lo dijeron el día menos uno aquí en un evento muy importante. Se habla de esa brecha digital, se habla de la brecha digital, pero en último análisis son la misma cosa. Y eso tenemos que sacarlo a relucir, porque además creo que las mujeres y las niñas es mucho menos probable que estén las diferentes capas en los datos, creación de contacto, alfabetización digital, etcétera, etcétera. Y por ello hay que subrayar claramente el aspecto de género. El último elemento es la tecnología de la información. Es un tema muy desafiante. Siempre tenemos que tener cuidado con no socavar el derecho de expresión al intentar frenar la erosión de la integridad en el reino o en el ámbito de la información. Nadie ha encontrado de qué forma esto puede manejarse, pero debe recibir una posición prioritaria. Los gobiernos en torno al mundo, los actores de la sociedad civil están implicándose en los aspectos más prácticos de cómo se puede lograr eso. Quisiera apuntar que recientemente estuvimos implicados en la declaración global canadiense-neerlandesa de la declaración de UNGA en la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que tiene un contenido magnífico y puede servir como una base para la conversación de aquí en adelante. Y en último lugar, quiero decir que es un momento realmente importante en el ciclo de vida del IGF. Yo creo que todos los presentes, comparativamente, es más sofisticado en cuanto a la gobernanza de múltiples partes interesadas, pero tenemos que subir el listón un paso más. ¿Y eso qué significa en las diferentes capas de la pila de elementos? Y yo creo que eso no recibe la suficiente caracterización. Además, este panel habla de dos cosas, el contenido de los derechos humanos, la dignidad humana en el contexto digital, y el otro aspecto es los procesos de múltiples partes interesadas y cómo podemos avanzar en ellos. No son cosas que realmente sean disjuntivas. Hay que pensar en un proceso de múltiples partes interesadas, que es la forma con la que podemos proteger los derechos humanos. Muy bien, Aileen, magníficos puntos que tenemos que incorporar. He aprendido, he apreciado muchísimo la multiplicidad de los marcos. El grado hasta el que es los aspectos de derechos humanos necesitan un marco común que los aúnen para que no nos despleguemos innecesariamente. Y lo que has dicho con respecto a la dimensión de género, no he oído suficientes menciones en estos días y por eso aprecio tanto que tú le has hecho. Yo creo que debe haber una inclusión crucial. Supongo que otros oradores también abordan esta cuestión. Y ahora paso al profesor Peter Kirschlager, director del Instituto de Ética Social de la Universidad de Lucerna. Adelante, Peter. Muchísimas gracias, Peggy. Gracias también a los organizadores por invitarme a participar en este panel. Y bueno, yo soy profesor de ética con enfoque en la IE. Y creo que lo más importante es establecer este puente entre derechos humanos y la ética. Creo que desde esta perspectiva es importantísimo comenzar con un mínimo de conocimiento de que los derechos humanos permiten que la humanidad tenga esa dignidad tan importante a lo largo de toda la cadena de valor que aporta la inteligencia artificial. Y creo que también es importante hablar de los distintos procesos y cómo convergen. Si vemos las acciones que se realizan a nivel del Consejo Consultivo sobre multilateralismo, también si analizamos las consultas que se realizan en el Pacto Digital Global y todas las declaraciones que ha hecho en el Consejo de Seguridad, el Secretario de las Naciones Unidas, lo que se ha mencionado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Todos estos, todas estas ideas convergen en el hecho de que se requiere un marco normativo y, en segundo lugar, de que es necesario también que dicho marco normativo se base en los derechos humanos. En tercer lugar, también existe otra idea común que se ha ya manifestado, es decir, la idea de esa manifestación en la aplicación de ese marco normativo. Y creo que estas ideas que convergen, esta realidad, es algo que deberíamos de estar celebrando porque es algo que ya logramos con este discurso sobre la inteligencia artificial, esta especie de consenso que hemos logrado con estas características, utilizar este enfoque basado en derechos humanos para el marco normativo. De verdad, son buenas noticias también para el ámbito tecnológico, porque no estamos sobrecargando a la tecnología con algo de verdad muy sofisticado de derechos humanos, sino que es lo básico de los derechos humanos y esos derechos humanos están ahí para proteger, para promover y para proteger la diversidad. Y con esto también promover y alentar la innovación, permitiendo que la gente piense fuera de la caja, permitiéndoles expresarse libremente, tener acceso a toda la información disponible. Y esto es algo fundamental para poder ser innovadores. Ahora, esta urgencia que sabemos que existe en términos de llevar a la tecnología a la parte más existencial, y especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, el impacto que puede tener para nosotros como humanidad, para el planeta, y también los riesgos éticos que implica, pues creo que con base en mis investigaciones que comencé en la Universidad de Yale y ahora concluyo en la Universidad de Lucerna, pues creo que estamos siguiendo el modelo de la Agencia de Energía Atómica, que nos ha dado un ejemplo que nos permite pensar en distintas cosas. Las tecnologías nucleares y la inteligencia artificial comparten la misma naturaleza. Tienen un potencial ético positivo, pero también tienen uno negativo. Y en el ámbito de la tecnología nuclear, y aquí estoy simplificando las cosas, pues lo primero que se hizo fue la investigación y después se desarrolló la bomba atómica. Y desafortunadamente esa bomba ha sido utilizada en varias ocasiones. Y tras haberla utilizado, nos dimos cuenta como humanidad que necesitábamos hacer algo al respecto. Y creamos la Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas para encargarse de tratar de evitar su utilización. Y sé que las Naciones Unidas no son tan inocentes. Sabemos que no es perfecta, que tiene distintas implicaciones políticas, pero es necesario reconocer que esta agencia nos ha permitido evitar lo peor. Y creo que esos mismos términos se aplican en el ámbito de la inteligencia artificial al crear esta agencia de inteligencia artificial dentro del ámbito de las Naciones Unidas, que primero tendrá que identificar la parte positiva, la parte ética positiva que ofrece en términos de oportunidades la inteligencia artificial, y también identificar los riesgos éticos que implica y que también permita mejorar una colaboración a nivel internacional, el intercambio tecnológico, es decir, todo esto que resulta positivo en nuestros intercambios en el IGF. Y nos podremos beneficiar de todas las iniciativas que existen en este campo para conjuntarlas y combinar también este enfoque de múltiples partes interesadas, un enfoque multilateral, porque, bueno, hay ventajas y desventajas, por supuesto, dependiendo del punto de vista, pero todo esto se va a conjuntar para asegurar que en última instancia todos los humanos se puedan beneficiar de la inteligencia artificial y asegurarse también de que el planeta, pues, se beneficie a la larga. Gracias. Muchas gracias, Peter. Creo que has hecho algo que no es nada sencillo. Nos has dado una perspectiva muy optimista de nuestra situación, es decir, tener cierto consenso que hemos alcanzado y, bueno, falta determinar cómo proseguir por este camino. Y sí, ya también mencionaste el hecho de que es necesario que estas conversaciones pasen a otro nivel. Ya identificamos todos los temas complejos, sabemos que no hay una solución mágica que resuelva todos estos problemas, sino que tenemos que analizar más a fondo las distintas necesidades y en términos de la inteligencia artificial, en términos generales, pues, no podemos esperar que una institución logre hacer todo, pero tú acabas de mencionar que a lo mejor crear esta agencia o este órgano autoritario o observatorio nos permita dar este control y seguimiento que todos necesitamos para seguir avanzando. Demos la palabra a Marilyn Noddle, jefa de tecnología del Centro de Democracia y Tecnología, que tiene una enorme cantidad de experiencia y vamos a pedirle que comparta sus opiniones, por favor. Muchas gracias a los organizadores y, pues, por haberme invitado a hablar con ustedes de este tema. Quiero hablar del trabajo que hemos realizado y mi respuesta va a ser un poquito más detallada en cuanto a qué hace el IGF. Quiero decirles que existe toda una constelación de foros que gobiernan el Internet, que van más allá del Internet. Incluso se abarca la inteligencia artificial y todos se reúnen aquí en el IGF, donde compartimos y analizamos todos estos asuntos. Y justamente pienso que este es un panorama mucho más general y que bueno que todos convergen aquí. Y quiero, pues, no repetir, pero reiterar lo que ya se ha dicho antes. Este es un panel sobre ética, sobre derechos humanos. Y aquí estamos hablando del mecanismo más tangible que tenemos para hablar de los problemas sociales más importantes de nuestros días. Una colega dijo que la gobernanza que implica los derechos humanos, pues, tendrá más fuerza, mucho más carácter. Y ya que este es un panorama muy complicado que se complica día a día, creo que lo mejor será tomarse un momento para analizar esto y ver qué estamos haciendo todos, cuáles son nuestras relaciones con los derechos humanos, cuáles son los papeles, las responsabilidades. Sabemos que los estados tienen, sabemos que las empresas tienen, sabemos que las empresas tienen una responsabilidad en cuanto a derechos humanos. Y a veces yo me pregunto, ¿qué opinamos de las otras partes, de los otros actores? Yo he sido representante de la sociedad civil durante toda mi carrera y sabemos que la misión es justamente esa, por eso estamos aquí. Pero también tenemos el punto de vista de los académicos y yo, la verdad, me concentro más en lo que hace la comunidad técnica. Es decir, aquí hay que preguntarse, ¿cuál es la relación de la comunidad técnica con el marco de referencia de los derechos humanos? Y en eso estamos tratando. Estamos pensando en maneras de apoyar estos debates. Y estamos teniendo un análisis más a fondo de lo que es esta relación técnica con el marco de los derechos humanos. Y sabemos que hay que contemplar a otros actores que son la industria, los estados, los miembros de la sociedad civil, aunque no sean tantos. Pero bueno, si tenemos estados que tienen cierta obligación de cumplir con el marco de derechos humanos, y tenemos empresas que tienen que rendir cuentas al respecto de los derechos humanos, ¿por qué es que seguimos hablando de integrar los derechos humanos en todas estas acciones? Quizás necesitamos hablar un poco más de la tecnología o necesitamos hablar más de los problemas serios en términos tecnocráticos, fuera de la zona de confort en la que se hacen estos debates. Tenemos también que hablar de los distintos productos que salen al mercado. En fin, hay que buscar una nueva manera de ver esto. Y cuando comencé a participar en la comunidad técnica, me di cuenta de que siempre tengo que hablar de cosas de derechos humanos, pero con otra perspectiva. Y tuve que crear estas equivalencias de valor. Es decir, aquí hay una posibilidad de diseño aquí, otra posibilidad de diseño aquí. Vamos a hablar de los requisitos y ver cuáles son las ventajas, en lugar de nada más decir, ah, no, esta es mejor porque incluye la libertad de expresión. Y bueno, todo esto para decirles que creo que hemos logrado avances. Ahora cada vez hay más defensores de los derechos humanos en la comunidad tecnológica. Cada vez es más fácil hablar de esto. Esa es la meta porque con este diseño los derechos humanos se verán beneficiados. Y esto es algo que, pues, tiene que hacerse así desde el principio. Y necesitamos seguir haciendo esto. No porque las discusiones técnicas se tengan que volver en una especie de escenario político, sino porque, como han dicho mis colegas, estos son los problemas básicos. Y cuando caracterizamos los problemas de la tecnología desde sus bases, desde su esencia, y integramos la parte humana, pues las respuestas serán más rápidas y mejores. Y es lo que estamos tratando de hacer, de desafiar a aquellas personas que únicamente han tenido una capacitación científica. Y, bueno, si nada más se sabe de física o de química, pues será más difícil. Pero esto no es imposible tampoco, y tampoco lo será para los científicos digitales. Ahora, quiero decir que a nivel de cuestiones de fondo, a mí me parece que uno de los puntos que se comparten en todos los foros dentro de esta constelación del IGF es la resiliencia del Internet. Creo que ese fue uno de los puntos básicos cuando hablamos de cuestiones que se centran en los seres humanos, es que todos tenemos que trabajar todas las conversaciones de las comunidades técnicas, gasto los estándares, tienen un papel que desempeñar para asegurarnos de que la Internet permita acceso uniforme en todas partes. Y creo que esa de verdad es la parte central de esa participación entre el Internet y los derechos humanos. Y yo espero que esta conversación siga adelante para hablar no solo de los derechos humanos en el IGF, sino que sea parte de las labores del IGF a perpetuidad, que sea un mecanismo que nos permita asegurar que independientemente del foro en el que se celebre una reunión de ese foro, siempre estén presentes esos derechos humanos para beneficiar a todos. Gracias. Gracias, Mallory. Creo que también has dicho cosas importantes, el énfasis en esos puentes de las comunidades que deben de ser parte de la conversación. Pero también me gustó lo que dijiste, porque nos dio idea de que la gente tiene conversaciones sobre derechos humanos todo el tiempo, aunque no sepan que eso es lo que están haciendo. Pero esas discusiones, esos debates que impactan a la tecnología de distintas maneras, pues esas son las conversaciones que de verdad queremos tener. Y creo que tener esos puentes nos ayudará a lograr ese marco de referencia para poder tener mayor éxito. Hablabas de la censura y los asuntos que tenemos que contemplar en cuanto a poner a la gente en el centro de todos estos debates. Pasamos a nuestro siguiente participante en línea, la doctora Marielsa Oliveira, directora de la División del Sector de Información y Comunicaciones para Inclusión Digital, Políticas y Transformación de la UNESCO. Es un largo título, pero bueno, adelante, Marielsa. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar con ustedes. Mil disculpas por no estar ahí en persona con ustedes. He estado en todas las reuniones del IGF desde sus inicios, pero esta es la primera vez que no puedo estar ahí en persona. Pero bueno. Creo que aquí estamos hablando de las oportunidades y de las barreras u obstáculos que puede generar la inteligencia artificial. Y aquí se trata básicamente de un flujo libre de ideas que tenemos que compartir. Y nosotros hemos centrado nuestro trabajo en tener un marco ético basado en derechos humanos que permita que se promuevan los derechos humanos y la dignidad. Aunque la tecnología avanza a un paso muy veloz, no está beneficiando a todos de manera equitativa. Y creo que también está generando muchísimos problemas. Y la era digital es una era bastante turbulenta. Necesitamos hacer un reboteo de nuestro espacio tecnológico basado en confianza en los hechos. Y podemos tener un debate nutrido asegurándonos de que se puedan defender la libertad de expresión, el acceso universal a la información. Y todo esto es especialmente cierto en línea. Las sociedades tienen que volver a aprender todo este conocimiento y si necesitamos tener órganos basados en evidencia como el sector académico, las instituciones, los medios independientes, el interés público, entonces el IGF como mecanismo de múltiples partes interesadas tiene mucho que aportar a esta conversación. Nosotros desempeñamos un papel fundamental en promover la cooperación internacional y en la creación de este futuro de la humanidad basado en derechos humanos. Tenemos que fortalecer los marcos normativos de los derechos humanos y los ecosistemas digitales que se están creando. El año pasado tuvimos una conferencia de Internet para la confianza considerando la normalización de las plataformas de Internet y este año publicamos nuestras directrices que verdaderamente son el centro de este tipo de normatividad porque aquí se habla de la responsabilidad de la rendición de cuentas en todos los organismos de Naciones Unidas. Pero también necesitamos normas que nos permitan defender los bienes públicos y también hablar del acceso. Necesitamos tener un campo de juego equitativo para promover la innovación. Todos los países que están a la vanguardia de esta transformación digital participan en el desarrollo e implementación de todas estas tecnologías, especialmente las redes sociales y la inteligencia artificial porque existe una verdadera necesidad de hacerlo. Pero estos esfuerzos deben de ser suplementados con lineamientos que faciliten la cooperación entre gobiernos, sector privado, sociedad civil y este enfoque de múltiples partes interesadas. Y es por eso que nosotros hemos estado estableciendo normas para la transformación digital, haciendo recomendaciones como datos abiertos, ciencia abierta, competencias distintas para maestros y muchos otros esfuerzos que garanticen que se está promoviendo y defendiendo a los derechos humanos. Una segunda línea de acción que nosotros siempre aportamos es el fortalecimiento de sistemas e instituciones que permitan la comunicación sobre la digitalización. Es necesario desarrollar capacidades humanas para de verdad aprovechar el potencial y dirigir de manera correcta el uso de estas plataformas y tecnologías. Y tenemos que priorizar las capacidades de estos grupos en cuanto a sus decisiones y acciones para que puedan tener el mayor impacto posible. Por ejemplo, los formularios de políticas y los funcionarios de gobierno tienen que asegurar de que estén dando la forma correcta al mundo del futuro porque ellos son los responsables de también impartir conocimiento, promover el lenguaje y son ellos los que encabezan este esfuerzo a nivel global. También apreciamos la creación de redes y la compartición de información para poder promover las mejores prácticas, las políticas sobre normatividad y las conversaciones sobre derechos humanos. Y también necesitamos tener estas competencias a mano de los usuarios de estas plataformas. La alfabetización digital es fundamental tener conocimiento de otras destrezas y otros conocimientos permiten aprovechar estos ecosistemas digitales y permitirán combatir la malinformación, la desinformación, los fake news y todos estos problemas. Entonces, de verdad necesitamos centrar la conversación en estos asuntos en el IGF sobre ecosistemas digitales. Entonces, ha habido tantos cambios en la gobernanza, por ejemplo, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, se empezó a hacer esto, después hemos ya creado otro mecanismo como el Pacto Digital Global, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la ocasión en la que tenemos la oportunidad de seguir trabajando para lograr ese objetivo. Gracias. Muchísimas gracias. Son las perspectivas muy útiles y de alguna forma volvemos al comienzo donde Cameron ya nos había llevado. Se ha hablado de la capacidad humana, de las instituciones, las estructuras y la necesidad de aumentar estas habilidades para abordar estos temas de manera que se cumplan los derechos humanos. Y, bueno, me imagino que otros panelistas también querrán decir algo al respecto, pero todavía tenemos a dos panelistas. Y, bueno, pues agradezco la paciencia a todos. Me gustaría dar ahora la palabra a Frederick Ravsky, que es director de la Política de Recursos Humanos para la Asia Pacífica de Meta. Además, es un compositor de música electrónica. No sé si nos vas a hablar de ello, pero, bueno, tiene esa palabra. Bueno, la verdad es que estoy muy intrigado por saber cómo este hecho, esta información, llegó aquí a mi biografía. Bien, es un poco difícil ser el sexto o el séptimo de la línea en una conversación que ya ha aportado realmente valores muy interesantes. Pero, bueno, por otro lado, también se ha podido informarme de lo que se ha dicho y, bueno, puedo eliminar cosas que ya se han dicho. Quiero dar las gracias al IGF por habernos dado la oportunidad. Y disculpen la voz que tengo, estoy afónico. Bien, a mí me interesa mucho estar en este panel. Yo trabajo en Meta desde, pues, julio del año pasado en el trabajo de la Política de Recursos Humanos. Llevo muchos años antes trabajando en la sociedad civil, también colaborando con la ONU. Y ahora, pues, estoy aquí en este equipo en Asia-Pacífico, trabajando en posse de los derechos humanos y, por supuesto, también manteniendo un enfoque de múltiples partes interesadas. Bien, yo llegué a este trabajo desde la perspectiva de una persona externa crítica. Y la verdad es también un poco, pues, con la idea de ver si éramos capaces realmente de tener este enfoque de derechos humanos en el negocio. Y la verdad es que debo reconocer que Meta, pues, está teniendo mucho éxito en ello. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado. Ha habido muchos progresos, sobre todo desde que adaptamos nuestra política corporativa de derechos humanos en marzo del 2021. Queremos, pues, actuar, mostrar nuestro compromiso en lugar de solamente hablar de ello. Y en los últimos años hemos creado un equipo de recursos humanos, hemos adoptado políticas de recursos humanos, hemos lanzado también una junta que ha adoptado este enfoque. Tenemos igualmente, pues, un fondo de defensores de los derechos humanos. Y, bueno, son muchos compromisos que, pues, demuestran el interés. Tenemos dos informes anuales sobre los derechos humanos que publicamos anualmente. Este es el más reciente. Incluye un resumen de la evaluación de riesgo que hacemos en la empresa y que es algo que, bueno, pues, es un compromiso que hemos adquirido y que, sobre todo, se ocupa de los riesgos de los derechos humanos en la empresa, en toda la cadena de valor. Incluso también tenemos elementos de diligencia de vida a nivel, pues, de país. Hemos fortalecido nuestro compromiso con actores de las Naciones Unidas. Estamos con ustedes en los compromisos del Pacto Global Digital. También tenemos compromisos con, pues, otras entidades, con UNICEF, con la Secretaría General, con representantes para la prevención de genocidios, relatores especiales y también con el IGF, que es algo que nos complace enormemente. Yo creo que todo ello ha dejado claro el compromiso que tiene nuestra empresa con los derechos humanos. Ya, pues, escucho, pues, como de alguna forma los compañeros que están en la audiencia de la sociedad civil, pues, de alguna forma no me creen. Pero, bueno, yo tengo que decir que no es fácil. Son muchos los desafíos a la hora de integrar normas y normativas de derechos humanos en la empresa, en las compañías. Yo trabajo en la región Asia-Pacífico y hay una enorme diversidad idiomática, de culturas. Tenemos una economía con un crecimiento vibrante, otras menos. Los gobiernos tienen mayor o menor compromiso con la democracia y los derechos humanos. Y, bueno, a veces sí, es difícil, por no decir imposible, estar a la altura de los compromisos que ha adquirido la empresa. En primer lugar, pues, cumplir con la ley, la legislación nacional y, al mismo tiempo, pues, cumplir nuestros objetivos y nuestro compromiso con los derechos humanos. Nosotros, además, pues, buscamos guía de expertos, damos guía de expertos en la medida que podemos y somos consistentes, apoyamos el papel de líder de las Naciones Unidas en estos esfuerzos. Nosotros, igualmente, colaboramos con, bueno, el IGF y otros foros. Y, bueno, me gustaría acabar mencionando toda una serie de acciones y muchas ideas que hemos ya incluido en las acciones iniciadas por las Naciones Unidas. Hacemos llamamientos a los gobiernos para que, pues, respeten la libertad de expresión. Apoyamos iniciativas de creación de capacidad en el sector público y privado para evitar el daño que puede tener Internet. Y, bueno, pues, ahora estoy un poco confundido y, bueno, pues, mis notas acaban aquí. Pero, bueno, es un último elemento que quería mencionar que me parece muy interesante. Es que en mi mundo, el mundo del que yo vengo, en la sociedad civil, en la perspectiva de las organizaciones internacionales, veo que existe una brecha en la comprensión, en el entendimiento de los grupos interesados. Los diálogos están teniendo lugar todo el tiempo sobre los derechos humanos, pero no se están llevando a cabo en términos de recursos humanos, en el marco de los recursos humanos. Todavía queda un gran camino por recorrer en este sentido. Y el otro desafío que conlleva esta brecha es que, bueno, ahora estoy, pues, trabajando, viviendo con ingenieros, diseñadores de software, personas de ventas. Y ahora todo esto hay que, pues, transponerlo en acciones, ¿no? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, planes de acciones robóticos. ¿Cómo tomar esto? Esto y, bueno, traducirlo realmente a otro idioma, a otra lengua, y después convertirlo en algo que se pueda difundir, que sea entendido absolutamente por todo, ¿no? No solamente por los especialistas, sino todos esos temas también. Y después el concepto del riesgo. Estoy continuamente hablando de riesgo con todos. Todos lo entienden ahí. Riesgos legales, riesgos económicos, riesgos políticos. Y hay también riesgos de derechos humanos. Se habla, pues, hablamos de las mismas cosas, pero le damos un valor diferente, ¿no? Bueno, tienen la importancia diferente en función de dónde se traten, en qué foro. Y, bueno, pues, yo creo que hay que progresar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de riesgos a los derechos humanos y el impacto que puede tener? Sobre todo cuando, pues, nos interrelacionamos, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando se trata de mitigar riesgos que son más comunes, por ejemplo, en el entorno de la comunidad técnica. Bien, lo dejo aquí y les agradezco que me den la oportunidad, que me hayan dado la oportunidad para hablar. Gracias, Frédéric. La verdad es que apreciamos enormemente tener esta perspectiva, ¿no?, de las empresas tecnológicas. Porque, claro, es importante ver exactamente qué es lo que está haciendo y dónde todavía tenemos margen para actuar. Sobre todo el tema de la evaluación del riesgo, el riesgo de los derechos humanos. Yo creo que aquí es un área en la que podemos coordinarnos un poco mejor. Además, aprovechando los comentarios de Valery, ¿no?, que se trataba de poner los derechos humanos en el centro. Tenemos un último panelista que ha sido muy, muy paciente y la verdad es que estoy, pues, muy ansiosa por escuchar sus comentarios. Se trata de Ben Basesa, que es director ejecutivo de la iniciativa Paradigm, que es miembro, además, del panel de liderazgo del IGF. Muchísimas gracias. Estamos hablando de derechos humanos y procesos de múltiples partes interesadas. Y yo creo que es un buen momento para decir claramente que no podemos tener conversaciones de múltiples partes utilizadas y decir que estos grupos no pueden estar sentados a la mesa. Esto es hipocresía. Eso es muy, muy hipócrita decir que hay que mantener conversaciones de los derechos humanos, pero que no se pueden hacer con los grupos interesados. Y no estoy hablando, no sé, o sea, en el IGF incluso hay barreras para entrar. Y esto es algo que tenemos que abordar. Ustedes no se imaginan lo deshumanizante que es estar delante de un oficial de aduanas y de visados y defendiendo la propia existencia. Esto es increíble porque nos trasladamos a un sitio para contribuir con nuestras experiencias y hacer algo. Yo creo que es muy importante que esto sea un tema que esté en el debate. Si tenemos un IGF y lo estamos organizando, tiene que ser global. Y esto significa que hay que abrir las puertas a todos los grupos interesados relevantes. Yo sé que esto es parte de un debate de migración, etcétera, pero no podemos hacer como si esto fuera aquí global. Y estoy hablando de derechos humanos. Dicho esto, cuando hablamos de procesos globales que incluyen las conversaciones sobre el Pacto Digital Global, el IGF y todos los debates que mantenemos, también es importante que tengamos datos y que tengamos historias sobre derechos humanos, sobre violaciones de derechos humanos, defensa de derechos humanos, que provengan de las organizaciones de la sociedad civil que llevan mucho tiempo trabajando en esto. Es muy importante que nosotros nos beneficiemos positivamente de esta información, de estos datos para mejorar los procesos. Cuando tenemos estas conversaciones, vemos que hay gente que tiene experiencias vividas que no podemos ignorar y estas experiencias nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, el alto comisariado tiene un estudio que se ocupa precisamente de esto. Algunos de ustedes quizás son conscientes que el panel de liderazgo de IGF presentó un documento hace algunos días. Bueno, parece que creo que fue hace dos días, pero ya la semana ha durado muchísimo. Es un documento que se titula El Internet que queremos. ¿Qué quiere este documento? Pues hacer una pregunta. ¿Cuál es el Internet que tenemos ahora y cuál es el que queremos? ¿Y dónde está la brecha y cómo la calmamos? Decimos que el Internet tiene que ser abierto, de libre flujo de datos, debe ser seguro. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en un quinto elemento, que es el respeto. El respeto. Y diciendo esto, me gustaría centrarme en un elemento muy pequeño. Estamos hablando de 2.600 millones de personas que no están conectadas y que quieren conectarse. Y bueno, esto es mi vida realmente, ¿no? O sea, mi carrera, mi vida ha sido posible por un correo electrónico. Estamos hablando de 2.600 millones de personas que no están conectadas. Pero también hay personas que están desconectadas. Hablando de derechos humanos. Hay personas cuyos gobiernos les han impuesto la desconexión. Y porque están desconectados, los contamos como si estuvieran conectados. Y están excluidos de esos 2.600 millones de personas. Y esto es muy importante. Pues ahora hay un documento sobre el cierre de Internet. Esto no debe ser una conversación que estemos manteniendo en 2023. Pero bueno, la situación es como es. Y bueno, la tenemos que abordar. Los procesos globales no son para extraterrestres, sino para humanos. Y por tanto, en el centro de las conversaciones deben estar los seres humanos. Y todos deben desempeñar su papel. Los estados, los países, tienen la obligación de asegurar estos principios de derechos humanos. La sociedad civil hace trabajo de abogacía. Y esto es un tema que realmente hay que tratar también. La comunidad tecnológica tiene que hacerlo. Y el sector privado. Tuvimos la pandemia en el 2020. Y está claro para muchos gobiernos que los derechos humanos son buenos para hacer negocio. Si uno confía, la situación es mucho mejor para todos. Y bueno, pues eso es todo lo que quiero decir. Y realmente, pues estoy encantado de escuchar el resto de las informaciones que se van a dar. Pero solo decirles que, hablando de derechos humanos, todos tienen que estar sentados en la misma mesa. Pues la verdad es que ha valido la pena esperar a tu intervención, ¿verdad? Yo, pues me voy a referir al primer elemento. ¿Quién está en la sala? Esto ha sido un tema persistente, consistente, no solamente en esta conferencia, sino en todas. Decimos que queremos una perspectiva global, pero no lo conseguimos. Y aquí es una cuestión fundamental. Todos los que quieren estar en la sala, quieren decir a todos los gobiernos lo que es necesario para que este foro sea un éxito. Y porque redunda en beneficio de todos nosotros. La idea de participación no es simplemente abrir las puertas como un favor a los que quieren participar. Es una necesidad absoluta tener la experiencia, el conocimiento que nos permita llegar a los enfoques y las ideas adecuadas que necesitamos en una conversación como esta. Bueno, yo he hablado demasiado ya. Este es un tema que realmente me apasiona. Pero, bueno, son temas recurrentes que vemos aquí en el IGF. Bien, hemos acabado con la primera ronda de alocuciones de los panelistas y estamos ahora abiertos a preguntas del público que quieran plantear. Así es que, si lo desean, acérquense a los micrófonos, digan su nombre, por favor sean breves para dar el máximo de oportunidades a todos. No todos, no todos al mismo tiempo. No veo a nadie de momento. Parece que sí tenemos una persona que quiere hacer una pregunta. Hola. Caroline Tackett es mi nombre. Yo trabajo en Access Null, que es una organización global que pretende defender los derechos humanos de las comunidades en todo el mundo. Nosotros, pues me parece que estas conversaciones son sumamente interesantes y lo que hay que garantizar es que la gente pueda participar de manera segura. Y yo no sé si las conversaciones de múltiples partes interesadas pueden realmente tener lugar si no hay acceso. Y me gustaría, pues, hacer una pregunta al panel, quizás venga en primer lugar, porque, bueno, pues hasta qué punto estas noticias que estamos escuchando de que Arabia Saudita va a ser el próximo país anfitrión, pues puede ser de alguna forma compatible con los valores que nosotros estamos defendiendo aquí. Y después tenemos, además, pues el CMSI 20 Plus, que de alguna forma también, pues, abunda los mismos valores. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Gracias. Gracias, Caroline. Vamos a escuchar algunas preguntas y después las cedemos todas al panel para su respuesta. Adelante. Muchísimas gracias. Me gustaría, pues, apreciar las conversaciones en el tema de derechos humanos y dignidad urbana. Yo soy Mishin Yumamoto, yo miembro del Parlamento de Kenia y represento la Comisión de Servicio Parlamentaria que se ocupa de información y combinación pública. Desde el punto de vista de la perspectiva de derechos humanos, ¿cómo van ustedes a abordar el tema, los miedos a la pérdida de puestos de trabajo por la inteligencia artificial? Por un lado, y después la creación de nuevos puestos de trabajo en inteligencia artificial. Digamos que, por ejemplo, pues, el trabajo de 10 investigadores lo puede asumir una sola aplicación. Esto es un miedo en los países en vías de desarrollo. Después también el bullying digital, el server bullying, que es terrible en mi país y que suele, pues, atacar a los grupos vulnerables en mi país, mujeres políticos. Y es terrible. No sé cómo lo van ustedes a abordar este tema. Y mi última pregunta tiene que ver con la protección de los datos privados y la privacidad. En mi país hace poco vinieron unos hombres que vinieron de Estados Unidos y estaban, pues, recabando datos de los ciudadanos de Kenia. Y nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Ellos hablaban de una especie de moneda que querían allí implantar. Y la verdad es que debería haber, pues, una normativa internacional. No es posible que venga gente de otro país y empiece a recabar datos de los ciudadanos de ciertos países sin saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que tener programas que vayan más allá, programas para todo el mundo, para que por lo menos todos lo entiendan. ¿Qué es lo que es, por ejemplo, la inteligencia artificial? Porque hay gente que piensa que puede ser una amenaza a la seguridad interna. Y por ello es una necesidad no tener estos foros aquí a nivel internacional, sino tenemos que diseminar y difundir la información en nuestros países. Llegando hasta las zonas más rurales y más recóndidas, donde todavía hoy en día no hay conectividad o es muy baja. Y la gente no entiende lo que está ocurriendo. Hablamos de inteligencia artificial y hay gente que dice, buf, ¿qué es este monstruo? Esta gente va a venir, se va a llevar nuestros datos o son una amenaza para nuestra seguridad nacional. Así es que hay mucho todavía por decir, mucho por discutir y se debe contar con la participación global de las personas. Muchísimas gracias por esos puntos. Tres puntos muy importantes y una pregunta más antes de la respuesta del panel. Alianza de Audrey en siglas. Gracias por haber mencionado el evento del día menos uno que organizamos que tenía que ver con el Pacto Digital Global y el lanzamiento de estos 10 principios feministas del Pacto Digital Global. Me pueden pedir una copia, saldaré luego. Ha sido magnífico escuchar un poco hablar sobre el género. Los derechos humanos es el primero de nuestros principios. En los que tendría que bajarse el GDC. Pero quisiera que se hablara un poco más de la importancia general en el Pacto Digital Global como cuestión transversal. Muchísimas gracias por esos tres grupos de preguntas. De hecho, tenemos ahora tres. Vuelvo al panel. Quizás venga que fue el último, puede ser el primero en responder. Gracias por plantear esa pregunta. En primer lugar, yo no sé cuántos estuvieron en Addis Abeba el año pasado en el IGF. Yo dije varias cosas. Una de las cosas que dije es que era un poco vergonzoso que un país que no tiene suficiente cobertura de Internet sea el anfitrión. Árabe Saudita o el país que sea tienen que entender lo que significa el IGF. Significa que es un foro de conversación en torno a esta cuestión, incluyendo los principios de derechos humanos. Aparte de las obligaciones del Estado y la defensa de los derechos humanos, no nos tiene que preocupar el que se planteen preguntas para tener alguna garantía. Y eso a quien se ofrezca voluntario para ser anfitrión de la siguiente edición. Luego había preguntas con respecto a la protección de datos, el impacto de la IA en el ámbito del trabajo. Mary, sí, yo respondo a un par de preguntas. La primera con respecto al bullying, ciberbullying. Tengo un informe que presentó el Centro de Democracia y Tecnología, donde las mujeres que son políticas y negras en Estados Unidos y las experiencias que tienen en línea. Esa intersección es un mundo terrible para esas personas y lo que la investigación trae a colación es que todas las partes tienen un papel a jugar. Y el proceso en el que se investiga el problema se entiende desde el punto de vista de los matices es lo que hay que realizar cada vez que hay un problema de este tipo. Y se necesita que se entren los investigadores a examinar la cuestión y con un peine fino ver si hay diferencias. Las agencias que tienen que tener la capacidad de bloquear y presentar informes, porque los ataques a veces son a gran escala. Creo que esta es una pregunta importantísima y es especialmente importante para aquellos que se ven más afectados por discriminación de género o aquellas. Creo que es un gran ejemplo de las cosas que tenemos que nos tienen que preocupar cuando hablamos de derechos humanos. Pero, por supuesto, hay muchos otros. La segunda pregunta a la que quería responder era sobre el foro del año que viene, simplemente por lo que yo mencioné esto al final de mis comentarios. Yo creo que independientemente de quién sea el anfitrión, los derechos humanos tienen que ser una parte importantísima de la conversación. Yo creo que, de hecho, esta conferencia tendría que ser derechos humanos, donde a veces se habla de la inteligencia artificial y de Internet de vez en cuando. Sería más beneficioso en lugar de hablar únicamente de tecnología. Yo debo decir que esto ya lo hemos visto antes. Hemos tenido IGFs todos los años con anfitriones con dudas sobre sus derechos humanos, el respeto a sus derechos humanos. Es decir, si uno era LGTBI+, pues no tenía derecho técnicamente a viajar a Singapur. Y todo esto es algo que nos brinda la oportunidad para hablar de estas cosas de forma diferente. Y yo reto a todo el mundo a que lo haga. Gracias, Mallory. Aileen, bueno, preguntas muy buenas con múltiples dimensiones. Empiezo con los dos puntos con respecto a acceso. Con respecto a la primera, tengo algo positivo. Has hablado de la necesidad de que la sociedad civil esté presente en estas conversaciones de política tecnológica. Y mi observación en este foro es que la pericia en la sociedad civil pues ha aumentado muchísimo comparándolo con los gobiernos a la hora de entender cómo funciona la tecnología y con relación al sector privado y las tecnologías en cuanto a exposición a la relevancia del marco internacional de derechos humanos. Nos hablamos mucho de creación de capacidades para que la gente asista, como ha dicho venga, pero también hay que pensar en creación de capacidades para la tecnología y para los gobiernos. Son simplemente un prisma diferente sobre la misma cuestión. En cuanto a Arabia Saudita, pues yo diría que es la responsabilidad de la comunidad, del IGF, el panel de liderazgo, del MAC, del grupo consultivo, que se destaque la agenda y que no se encubra. Y es importante que se preste atención a quien no tiene derecho a asistir, porque puede ser diferente. Y luego, en cuanto a la última pregunta sobre el género, quisiera conectarla con la pregunta que planteó la colega de Kenia. Y es que toda esta conversación versa sobre la tensión que existe entre las consecuencias de derechos humanos, de la exclusión, de disfrutar de la tecnología y sus beneficios, y los procesos que gobiernan la tecnología. Pero eso se contrapone al riesgo de inclusión, riesgos inherentes a la tecnología que no se habían pensado antes de su despliegue, o la utilización de la tecnología por gobiernos autoritarios para la vigilancia, la censura. Y esas dos cosas están en una tensión. Yo creo que ese evento, en el día menos uno, me impresionó el hecho de que la cuestión de género está en el corazón de ello. Tanto porque las mujeres son las más excluidas de la propia conectividad, pero también de todas las demás dimensiones de una inclusión significativa, de participación real. Pero también están en el corazón de algunos de los riesgos de cómo la tecnología se utiliza de formas que son específicas para mujeres y niñas. Es decir, que existe una dimensión de género. Yo creo que esos dos lados de la ecuación deben incorporar esa conversación de género, porque si hay que entender la dinámica y la tensión de los dos lados de la ecuación a la vez, es algo que tenemos que resolver en cuanto a la cuestión de género. Y luego la colega de Kenia, hablando de las consecuencias de la inteligencia artificial en cuanto a su incidencia sobre el mundo del trabajo. Yo creo que eso se le da muy poca importancia y nos va a pegar un azote a todos en todas las sociedades, porque las sociedades donde hay más inteligencia artificial tienen más riesgo de las consecuencias de todo ello en la primera, en la primera, en la fila número uno de los trabajadores. No creo que de la comunidad de tecnología ni de los derechos humanos se hayan centrado en esa pregunta suficientemente hasta el momento. Por ello aprecio esta pregunta. Gracias, Aileen. Un comentario breve vinculando lo que ha dicho Madre acerca de lo que necesitamos con la conferencia de derechos humanos y tus comentarios sobre la dimensión de género. Una de las cosas que muchas veces me sorprende es hasta qué punto intentamos separar o resolver problemas en línea, cuando de hecho el mundo en línea es una reflexión, es una plasmación del mundo en el que vivimos. Peter, ¿tienes algo que decir? Sí, yo quisiera hablar al hilo de esta cuestión, porque yo creo que por lo menos hay una gran oportunidad de encontrar soluciones basadas en la tecnología, las cuestiones de género que se han suscitado. No se trata de ciencia aeroespacial, encontrar formas de identificar discurso de odio de género. Y no es tampoco, no lo es tampoco para un bullying, tanto por parte de los estados o del sector privado. Eso es algo que se puede hacer el tema central para el año que viene. En cuanto al impacto que todo esto tiene, porque no se da suficiente atención, tiene el impacto que tiene la inteligencia artificial sobre el mercado del trabajo. Tenemos pues un mercado capitalista que sigue luchando por el pleno empleo, mientras que lo que está haciendo es moverse en dirección contraria. Hemos visto años donde ha habido un crecimiento económico con tasas de paro en alza también. Desde un punto de vista económico también es un nuevo fenómeno. Simplemente hay que entender que el debate interdisciplinar podemos ver qué significa para un ser humano trabajar y no encontrar trabajo asalariado e intentar formarse para encontrar una solución a ese problema. Creo que hay un acuerdo en el ámbito del trabajo. Frederick, seré breve. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho todo el mundo mil veces. En cuanto al comentario acerca del bullying, ciberbullying o la centralidad del género, falta de centralidad donde debería ser una cuestión central, es un problema de contextualizar y traducir. Porque estos foros son magníficos. Son magníficos para hablar de los principios y para que las diferentes partes puedan unirse. Yo como abogado de derechos humanos me siento en medio de una enorme compañía tecnológica intentando que todo esto se pueda convertir en cosas que podamos llevar a la práctica. Procesos. Algunas son cuestiones técnicas, otras no. Son cuestiones de políticas. Otras mensajes a la dirección apropiados. Pero en el ciberbullying hay que empezar por los derechos humanos. Hay que empezar por los principios y la visión común que tenemos. Tenemos una política robusta en meta de acoso y de bullying, pero tiene que ser constantemente reexaminada para poder adaptarse a contextos de país, de lengua, de cultura y de ahí pasar rápidamente a ver formas de paliar todo esto. Hemos ajustado, por ejemplo, las vulnerabilidades que tienen las figuras femeninas, figuras públicas femeninas. La cuestión en torno al control de los usuarios y potenciar ese control y la transparencia sobre estas cuestiones para que la gente pueda disponer de todas las herramientas necesarias para protegerse. Y luego muchas otras cosas complicadas, por ejemplo, la lengua. Muchas cuestiones a veces se reducen al lenguaje cuando se habla de contenido. El bullying y el acoso es un espacio donde constantemente se requiere una evolución de las políticas. Y eso no se puede lograr sin una implicación con las comunidades y sin entender que nosotros no tenemos, según las culturas y comunidades, donde la plataforma funcione. Y de cara al próximo IGF será ese paso siguiente de las magníficas conversaciones que hemos tenido a encontrar formas de encontrar soluciones específicas en algunos de estos contextos. Y la IA añade toda una nueva capa a todo ello. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. Si alguien quiere acercarse a los micrófonos, veo que no hemos abordado a fondo uno de los temas que ha planteado la diputada o parlamentaria de Kenia con respecto a qué hacemos con respecto a los datos. Estuve en una conversación justo antes de venir aquí donde se destacaba que el tema de este IGF versa sobre la IA. Pero hay que ver el problema de la IA como una cuestión de datos. Como mínimo uno de los elementos clave en todo ello es la transparencia. Y eso se remonta a lo que ha dicho Frederick. Pero también hay todo otro tema acerca de la forma en la que la protección de los datos es un elemento crucial de la ecuación de la inteligencia artificial. Hay otra pregunta por aquí. Y yo quería, al hilo de una pregunta que se ha planteado, plantear algo, porque la respuesta me ha parecido insuficiente. Estamos hablando de si en la IGF o en otros foros. Yo las respuestas que he oído tenían más que ver con cuestiones de la agenda, de incluir los derechos humanos en la agenda. Pero aquellos que están más afectados se excluyen por diseño en estos espacios. Y tenemos documentación firme de fuentes fiables que el uso de la tecnología puede desincentivar a las personas marginalizadas. Y luego las personas excluidas por problemas de visados. Yo creo que esto es un problema que es recibante en muchos contextos. Y también la conversación acaba hablando de cómo se puede garantizar en un aspecto de contexto sin hablar de todo el concepto de las fronteras de los mundos donde ciertas personas pueden moverse con libertad y otras no. Y mucho de esto son los vestigios del colonialismo. Y no hago que esto sea una parte clara de la IGF y que no se refuerce estos sistemas. Por ejemplo, en el contexto africano, la gente tiene la prohibición de moverse dentro de su propio continente. Mientras que tenemos mecanismos y sistemas, por ejemplo, el modelo de la Unión Europea, donde las personas pueden viajar libremente en su continente. Lo podemos hacer y no es difícil. Los modelos existen. Pero solo se ofrecen para ciertas poblaciones. Y por lo tanto hay que hablar de cuestiones sistémicas que muchas veces se olvidan, se ignoran. Y quisiera saber cuáles son las acciones tangibles que se aplican para hablar de ello. En vez de que esto se vaya repitiendo incluso en conferencias diferentes. Sé que aquí también en la IGF. Yo soy Arnaldo de Brasil y represento a los jóvenes de Brasil. Y yo quisiera unirme a todo lo que ya se ha dicho antes, desde una perspectiva del sur, de la juventud. Yo creo que en las últimas IGF no ha habido suficiente representación de la comunidad queer. Hay muy pocos individuos transgénero. Ha habido debates en los que no se ha representado adecuadamente nuestra perspectiva porque estamos enfrentando la violencia contra nuestras comunidades, no solo en Internet, sino fuera de ese ámbito. Y creo que necesitamos enfrentar este debate de frente y tratar de proponer que en estos foros también se incluya nuestra perspectiva y también incluir esa perspectiva de los queer y de los jóvenes, no solo en este foro, sino en todos. Y yo me uno al comentario dicho por quien me presidió en el uso de la palabra y agregar que creo que sí podemos incluso ampliar esta inclusividad para que los queer también quedemos representados. Bien, gracias. Creo que ya nos queda nada más tiempo para contestar a estas dos preguntas antes de pasar a los comentarios finales para los que ya no tenemos tiempo, pero... Bueno, pues sí, aquí se trata de que comencemos a hablar de derechos humanos en el panel y haciéndolo como una especie de cosa excepcional, sino como algo fundamental. Aquí estamos hablando de cosas prácticas, no es una teoría, estamos hablando de gente que ha tenido experiencias que los han afectado desde el punto de vista humano y que realmente hay que contemplar esto desde cómo afecta y qué efectos tiene. Y no se trata de crear paneles aquí y allá, sino se trata de asegurar que cuando de verdad tengamos que tener una conversación difícil, la tengamos sin miedo. Y esto no se trata solamente acerca del próximo IGF, sino que se trata de todas las IGFs, de todos los foros continuamente. Porque no nos podemos permitir tener plataformas o foros que digan que nos representan cuando no es así. Ahora, en cuanto a la representatividad, pues esta es una conversación que continúa y sé que hay itinerarios y paneles que toman esto en cuenta, pero siempre que sigamos teniendo este problema de la falta de representatividad de jóvenes o de ciertas minorías, pues eso únicamente nos recuerda que necesitamos tener talleres que hagan que esto pueda ponerse en práctica, que haya esta inclusión de representatividad. Y no es algo que se quede aquí solamente en el debate de este panel, sino es algo que tiene que continuar discutiéndose en los pasillos, en otros paneles, porque el Estado tiene ciertas obligaciones, el sector privado también, no es un chantaje, no es algo que los va a beneficiar desde el punto de vista comercial. Y desde el punto de vista de la sociedad, no debemos de tener miedo de hablar y de discutir verdades, porque nos beneficiará a todos. Gracias. Eso fue una declaración maravillosa. Lo hubiéramos dejado al final, pero bueno, le damos la palabra a Frederick. Bien, gracias. Esta es la primera vez que participo en una IGF. Es la primera vez que represento a Meta en un foro como este. Así es que voy a concluir diciéndoles que ha sido un placer estar aquí con ustedes. He estado en excelente compañía. Creo que este tema de derechos humanos permea a todos los paneles en donde he estado. Y yo estoy segura de que estoy en el lugar correcto porque todos los paneles en los que he participado han hablado de derechos humanos. No de manera exclusiva quizás, pero sí implícita. Y repito que, bueno, tenemos que seguir haciendo que esto continúe, que se siga hablando de derechos humanos. Y a nosotros, de verdad, nos parece que es el marco correcto. Yo he asistido a muchas conferencias en mi vida desde mi presencia como representante de la sociedad civil, representante de una industria, etcétera. Pero de verdad quiero que sepan que estoy segura de que estamos tratando de enfrentar de manera correcta y sistémica todos estos problemas. Hay mucho todavía por hacer. Pero es emocionante ser parte de este esfuerzo. Y concluyo diciendo que sí, nos critican mucho, muchas veces fundamentado. Y me encanta hablar de esos temas que son a veces delicados para nosotros, pero también es importante que Meta haya traído a una delegación tan grande a este foro. Y eso implica el compromiso que tenemos en la empresa hacia este tipo de temas, a estas conversaciones, y que estamos listos para apoyarlos en lo que podamos en el futuro. Gracias, Fredrick. Ahora le damos la palabra a Marielsa, si tienes algún comentario que agregar. Nada más dos comentarios sobre las preguntas que se plantearon hace un momento en cuanto a la violencia de género. Bueno, pues esto es un tema que tristemente se ha puesto de moda, especialmente en el ámbito de las mujeres. Este es una crisis de libertad de expresión y de acceso a la información, porque realmente está alejando a los profesionales que de verdad son los que se encargan de traer estos temas al frente para que puedan ser debatidos. Y aquí estamos hablando no solamente de amenazas o comentarios misóginos, sino que realmente estamos hablando de temas que exacerban la seguridad de las personas que pertenecen a estos grupos minoritarios, como los trans o los queer. Y creo que, pues, este es un tema que todos tenemos que tener en mente y hablar sobre él. Ahora, sobre la cuestión relativa al trabajo, pues sabemos que los empleos van a ir cambiando con el tiempo y con la inteligencia artificial, y todavía no sabemos cuál será el efecto final en cuanto al número de empleos en el futuro. Pero lo que a mí me preocupa es cómo la tecnología no está integrada dentro de la legislación laboral y que la gente cada vez está menos consciente de que tiene derecho a ganarse la vida de una manera digna. Y la vez pasada vi que a las enfermeras se les contrata ahora como si fueran Ubers. Y creo que esto afecta, pues, tanto a los Ubers como a las enfermeras. Y creo que necesitamos hablar de esto, de estos temas en nuestras conversaciones. Y, bueno, quisiera concluir haciendo una sugerencia al IGF. El IGF es un lugar maravilloso en donde se reúnen múltiples partes interesadas, pero faltan muchas, muchas partes interesadas que deben ser parte de este debate con derechos humanos y tecnología. Y, pues, aquellos que crearon las normas bajo las cuales operan estas nuevas tecnologías, bueno, creo que ellos deben de ser participantes constantes, tener una representación constante en foros como este. También los medios. Los medios no tienen una presencia suficiente y hay que generar conciencia en el público sobre todos estos temas y hablar de los problemas, las oportunidades y los daños que representan estas nuevas tecnologías. También los formuladores de políticas que nos permitirán hacer que el conocimiento se convierta en políticas, políticas que tengan en su centro los derechos humanos. Y también los fiscales, los fiscales, los fiscales quienes son los que defienden las violaciones de los derechos humanos. Ellos tienen que ser parte de esta conversación. También ahí termino y muchas gracias otra vez. Gracias, María Elsa. Creo que esa llamada para tener un sentido todavía más inclusivo es maravillosa. Te lo agradezco. Y vamos a la inversa. Vamos con Mallory. Pues mis comentarios finales tienen que ver con las preguntas que se hicieron al final. Quisiera hablar un poco primero acerca de la privacidad, que es un tema que no se mencionó aquí y creo que es importante mencionar. Es difícil exagerar, esto lo repito, pero tenemos un panorama muy, muy complejo y creo que pues hemos estado hablando de la privacidad en los últimos 10 o 20 años. No sé, en 2013 se habló de este como un tema clave. Y la privacidad pues es un tema sobre el cual hemos hecho grandes avances a nivel técnico para reparar la falta de privacidad, la encriptación, distintos asuntos relacionados con la encriptación. Pero nunca hemos tenido de verdad una crisis relativa a la privacidad y creo que hay que mencionarlo. Tenemos un modelo comercial que todavía puede ser afectado por alguien que no solamente nos quiera vigilar o un régimen que nos quiera vigilar o nos quiera dañar, sino estos. Tenemos que ver el panorama general. Tenemos también que prestar atención a los detalles y ver cómo los usuarios finales se ven afectados por la falta de privacidad. Pero este es un solo punto. Estamos hablando de la representatividad y de la participación, por lo tanto, necesitamos más y no menos. Tenemos cada vez más problemas que resolver, más dimensiones de esos problemas que enfrentar. Y yo creo que lo que yo quiero decir para terminar es algo que sí se mencionó, pero que no se confrontó y es la creación de nuevos mecanismos dentro de las Naciones Unidas para hablar de Internet, de inteligencia artificial, del pacto global digital. En fin, creo que no estamos reemplazando nada, sino que nada más estamos agregando más elementos. Esto no es en sí negativo, pero es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Estamos incrementando la complejidad de aquello que estamos tratando de gobernar y evidentemente estamos hablando de procesos de cómo llegar a esa gobernanza. Pero creo que necesitamos también contemplar la gran oportunidad que tenemos frente a nosotros, pero también los enormes desafíos, porque sí podemos incluir temas mucho más divertidos y apasionantes y cosas reales que están ocurriendo en distintos lugares donde no ha habido suficiente representación. Pero creo que no debemos perder de vista que estamos integrando todos estos asuntos sociales y metiéndolos en compartimientos técnicos en donde de verdad no pertenecen sin mezclar esas conversaciones técnicas con el mundo real, con la sociedad civil, con la sociedad civil, en donde de verdad los temas reales deben de discutirse. Y creo que sí, es un modelo que incrementa todavía más la complejidad, pero que nos permite ver las cosas desde otro ángulo. Gracias por tu comentario, Mallory. Ahora pasamos con Peter. Gracias. Primero quisiera agradecer a nuestros colegas que han hecho las preguntas en este panel. Y mi conclusión sería, pues, de verdad, solo reiterar aquello que ya han dicho ellos. No podemos resolver el problema en las visas si no hablamos de la migración. Y creo que necesitamos enfocar esto con un criterio un poquito más crítico. Necesitamos ver estas cuestiones desde otra perspectiva. Las instituciones, las injusticias, creo que en cuanto a representatividad y los problemas, pues, creo que es necesario que todos sigamos teniendo este espíritu autocrítico para de verdad analizar si estamos cumpliendo con aquello que estamos diciendo y promoviendo o si sin querer estamos cayendo en una falta de respeto en nuestras prácticas. Y, bueno, hay temas que es necesario enfrentar. Y con esto de verdad concluyo. Creo que el debate jurídico de todo esto corre el riesgo de llevarnos a una situación en la que somos buenos para predicar, pero no para cumplir con aquello o no para cumplir lo que estamos predicando. Bueno, entonces, hay toda una serie de recomendaciones, directrices, etcétera, que hemos creado, pero no sé si las estemos cumpliendo a cabalidad. Gracias. Sí, hay una parte crítica y práctica que no debemos de perder de vista. Le doy la palabra a Cameron, no sé si sigue ahí conectado con nosotros para ver si quiere compartir con nosotros algún comentario final. Bueno, sí, rápidamente, en cuanto a las preguntas que se plantearon, una que tenía que ver con cuestiones de género y la representación de los queer. Bueno, pues, creo que todo esto nos hace darnos cuenta de cómo vamos a estructurar todas las plataformas y cómo integraremos equipos de derechos humanos en ellas para evitar violaciones que tienen que ver con la narrativa de derechos humanos. ¿Dónde está la equidad de género en nuestras organizaciones? Creo que necesitamos repensar todo esto, qué es lo que entendemos por derechos humanos, cómo los estamos entendiendo. Y esto tiene que ver también con la privacidad y la infraestructura de esas plataformas. Creo que es importante que todos nosotros, desde el punto de vista de las plataformas, tomemos los pasos necesarios para asegurarnos de que todo esto quede representado e incluido. En cuanto al desplazamiento de los trabajadores, bueno, creo que no contamos con información suficiente, suficientemente precisa. Y no podemos criticar desde el punto de vista de derechos humanos, plataformas como Wikipedia. Creo que ahí la inteligencia artificial puede ser de utilidad. La aplicación de la inteligencia artificial se puede utilizar para traducir artículos a distintos idiomas y de verdad nos permitirá eliminar muchísimas brechas que existen. Esto, la inteligencia artificial permitirá a muchas comunidades incrementar la base de conocimientos a su disposición. Y esto, bueno, no es desde una perspectiva capitalista para nada, sino que será mucho mejor para todos. Y también hay miembros del equipo de Wikimedia presentes allá con ustedes, por si tienen alguna pregunta o alguna conversación que iniciar con ellos. Sería maravilloso. Y voy a decir, para finalizar, que los gobiernos del mundo tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Y para mí eso implica que hasta en el régimen más opresivo debe de haber una noción de que la gente, las personas, tienen un valor. Y ese valor es el valor fundamental, el básico, y de ahí podemos ir hacia adelante. Puede haber toda una serie de cuestiones sobre Internet, inteligencia artificial, etcétera. Pero lo básico es que todos tenemos algo que contribuir, tenemos un valor fundamental y que debemos escucharnos unos a otros, especialmente en situaciones como la que enfrentamos actualmente. Y tenemos que recordar ese valor fundamental y que somos todos seres humanos en línea o fuera de ella. Y que de verdad todos estamos a favor de la libertad de expresión y del conocimiento abierto. Bien, ya casi no nos queda tiempo. Le damos la palabra a Aileen para la conclusión final. Bueno, esa última pregunta, bueno, creo que ya se ha dicho todo sobre inclusión, representación, etcétera. Pero yo no soy la persona correcta para preguntar cómo es que se tomaron las decisiones para llegar a estas decisiones. No sé cómo es que se llegan a tomar esas decisiones, pero quizás si pensamos en la siguiente etapa, la siguiente fase del IGF, pues que esas decisiones sean tomadas en otros lugares, no dentro del IGF o de la reunión anual del IGF. Ahora, creo que fue la última chica que participó en línea, representante del UNESCO, hablaba de que es necesario que las autoridades normativas contemplen todos los daños que puede generar la inteligencia artificial en la tecnología. Y bueno, Peter también dijo que todo esto tiene que ser consistente con la aplicación de los derechos humanos. Y este es un problema que persiste en todo el mundo. También se ha hablado de no solamente del impacto de la tecnología a la hora de facilitar la violencia contra las mujeres, las violaciones a los derechos humanos, pero también se ha hablado del otro lado. La tecnología también se podría aplicar para ser la solución. Así es que, bueno, estamos aquí pues jugando al gato y al ratón realmente, pero al revés. Y Frederick y Mallory, ustedes dos han hecho hincapié en el tema de la traslación entre los miembros de la comunidad tecnológica y las normas de la comodidad. Es un área sumamente interesante. Y yo creo que alberga mucho potencial y puede haber mucho crecimiento. Llevamos algunos años hablando de esto a nivel muy abstracto, pero yo creo que las personas están empezando a ver, bueno, cómo es esto en la práctica cuando hablamos de recursos humanos e inteligencia artificial, cómo hacemos estas evaluaciones. Y después DPI, la infraestructura pública digital, es algo que ha sido mencionado fuera de esta sala en muchas ocasiones. Y aquí pues se aborda el tema de la inclusión en el sector tecnológico, pero también los objetivos de desarrollo. De alguna forma se están uniendo los derechos cívicos políticos y los derechos culturales y sociales. Bien, muchas gracias, mucho contenido, pero nos hemos quedado sin tiempo. Espero que ustedes de alguna forma se hayan quedado como yo, no solamente con nuevas ideas, sino que con la conciencia de que hay todavía mucho por hacer. Y bueno, que hay que mejorar el resto del fórum y que incluso hay que hacer un trabajo para que los temas de los derechos humanos obtengan la relevancia que merecen aquí en los diferentes forums. Gracias por su participación. Me disculpo porque hubo preguntas online que no hemos podido abordar, pero bueno, espero que este tema siga siendo tratado hasta el resto de este fórum. Gracias.